Los noticieristas se sientan a la mesa, análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Siete de la tarde con dos minutos. Javier Cabrera, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la auditoria. Milton Rojo, buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Francisco Arizmendi, Pancho, buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa, buenas tardes, mi queridísimo Omar Alexander. Bueno, pues vámonos por partes, ¿no? Hoy por la mañana un juez, como medida cautelar, ordenó la separación del cargo de Robespierre Lizárraga, Otero, como encargado del despacho de rectoría de la UAS, horas más tarde, bueno, luego de que calificaran esto como, pues, un acto abusivo por parte del juez, se daba a conocer, a través de la Casa Rosalina, que Candelario Ortiz, bueno, pues era designado, se le tomaba protesta como nuevo responsable del despacho de rectoría de la UAS, y, pues, se tomó la decisión, Javier, de irse a partir de lunes a un paro indefinido de labores como medida de protesta por esta decisión del juez y la publicación que ya se hizo esta semana de la nueva ley orgánica de la UAS. Mira, habíamos comentado que este conflicto de la universidad, por lo menos no había trastocado la vida académica de la institución, que se seguían corriendo este conflicto a través de cuestiones de tipo político y también de cuestiones de tipo judicial, por cuanto continuamente las autoridades universitarias, sobre todo el rector que ha sido separado, casi hace un año que fue separado por primera vez de su cargo, igual como una medida cautelar para que siguiera desempeñando las funciones de rector madueño, ¿no? Pero hoy, bueno, en el caso de Robespierre, hoy ya el conflicto parece que ha escalado más, y también ya con la publicación de la nueva ley de la Universidad Autónoma, o sea, el nuevo reglamento, pues la institución continúa aduciendo que hay una intromisión y una persecución de tipo político contra las autoridades universitarias, han recurrido incluso autoridades federales, en algunos casos les ha dado la razón, pero la fiscalía continúa fincándole responsabilidades tanto al actual rector como al anterior rector sobre supuestos actos de corrupción, en el caso de Robespierre, abuso de autoridad, bajo la argumentación que impidieron que el personal de la Auditoría Superior del Estado practicara una revisión al manejo financiero de la institución. Bueno, esto sí ya coloca a la universidad en una situación ya mucho más tensa y que va a afectar sin duda la vida académica de todos los estudiantes universitarios. Entonces yo creo que la institución tendrá que evaluar muy bien qué tanto pudiera esto repercutir en forma negativa, sobre todo de los padres de familia, que primero estamos viendo una situación bastante complicada de seguridad pública que en muchas escuelas, entre ellos en la universidad, en varios municipios del centro de Sinaloa, mantiene clases a distancia, ¿por qué? Por la situación de inseguridad que los alumnos no pueden ir a las aulas. Hoy ya una determinación de este tipo, de que a partir del próximo lunes va a haber una suspensión total de actividades, bueno, pues esto sí llama mucho la atención y veremos cuáles serían los argumentos que esgrime y cuáles serían las consecuencias también, no solamente para los alumnos, sino para la institución. Hay que recordar que ya estamos entrando en el último semestre del año y veremos que al fin de año va a venir nuevamente la petición, sin duda, de quien esté al frente. O sea, la institución de apoyos adicionales para hacer frente al pago de salarios y a pago de aguinaldos. Entonces sí veremos cuál va a ser el criterio del gobierno del Estado y del gobierno federal en cuanto a quién tiene la representación legal de la universidad. Porque ya hoy estamos escuchando a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado donde estaba dando sus puntos de vista sobre esta nueva nominación del encargado del despacho bajo la argumentación de que ya hay una ley que entró en vigor, que ya se fue publicada, que establece otro tipo de mecanismos para cubrir las ausencias mayores, si mal recuerdo, de 40 días del rector en funciones. Sí, habla de 80 días, ¿no? Pero en ese sentido ya estarían hablando que se tendría que convocar a la elección del nuevo rector. Así es, bueno, así es, hoy el nuevo rector. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso Robespierre hay que recordar también que casi lleva un año en el cargo y a pesar que también la anterior ley establecía otro tipo de criterios en cuanto a quienes suple a un rector que es separado de su cargo por diversas causas, en el caso aquí está... Pero también habrá que decir que está separado Madueña en forma temporal por medidas cautelares. Efectivamente. Milton Rojo, tu comentario. Bueno, estamos en... Lo que hemos comentado siempre es cómo este caso iba por dos vías, la carretera política y la carretera jurídica. Pero hoy, pues, se cruzaron. En esta parte se cruzan. Y es... Y algo que habían dicho las autoridades universitarias mucho es decir... Y lo acaba de comentar Javier es... Nosotros no hemos trastocado las actividades académicas independientemente de esta serie de situaciones que se han estado dando. Pero al darse esta situación en la cual un juez determina separar al encargado del despacho, al doctor Robespierre Lizárraga, y darse una sucesión, obviamente por el secretario general, por su sustituto, entra y después de eso, quien entra es el doctor Candelario, entra y llama al paro de labores, al paro indefinido. Entonces, y posteriormente hay un cuestionamiento desde el Congreso de decir, las ausencias son así, de tal día a tal día. Entonces, bajo este argumento, es por lo que yo leí y alcancé a interés, se tiene que ir a elecciones ya. Entonces, en esa situación, volvemos a decir que lo político y lo jurídico se entrelazaron. Ahora sí ya se entrelazaron. ¿Y qué otra carta le queda a la autoridad? Ir con el juez federal, ir con la existencia federal, pregunto, ¿no? Entonces, ¿qué otra carta le queda? Porque ahorita ya prácticamente es ir a elecciones. Porque en la ley te determinaban hasta llamar elecciones, que sería hasta el mes de abril. El próximo año, sí. Y llamar, entonces ahorita ya sería la elección ahorita. No sé si para hacer un nuevo rectorado o de aquí. Para que concluya el rectorado. Y entrar y llamar a la elección, ¿no? En abril para que en mayo hubiese nuevas autoridades, ¿no? Entonces, esa es la parte que ahorita se está viendo. ¿Y qué pasa? Se paraliza la universidad. Entonces, al trabajar en esta cuestión de paralizar la universidad, ya entra un componente político en el cual, pues, a ver, los jóvenes, ¿qué te gusta? 140 mil jóvenes, 130 mil jóvenes en todo el estado, sin clases. Luego, los profesores, los maestros, o sea, ¿qué van a pasar? ¿Van a llamar a movilizaciones? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a ser difícil en Culiacán llamar a una movilización? Ahorita está muy riesgoso. Ahorita es muy riesgoso. Entonces, no van a creer. Entonces, en otros municipios tal vez puedan hacerlo. Pero, obviamente, no va a ser la misma repercusión. ¿Y qué dicen las autoridades universitarias? Llaman a la presidenta Sheinbaum, pues, obviamente, otra vez, como el presidente López Obrador, que hacía las mesas de diálogo con gobernación. Nomás que, pues, recordemos aquella vez lo que decíamos, que cada vez quién jugaba, dónde iba a estar. Entonces, ahorita, aquella secretaria de gobernación, ahorita ya está en Moreno. O sea, y ya hay otra nueva secretaria de gobernación. Entonces, los, vaya, los dados cambiaron, el juego cambió, y con el componente de que la presidenta viene de luchas universitarias. Entonces, le entiende muy bien a esa parte. Entonces, vamos a ver cómo y de qué manera se van moviendo los sucesos en estos momentos. Sí, igual que lo hicieron con López Obrador, decía Candelario Ortiz, haciendo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que, pues, intervenga y oriente una solución definitiva a este conflicto que se ha, pues, ha subido de tono, ¿no, Francisco? Ahora con este paro de labores indefinido, ¿eh? No es un día, dos días, es indefinido. Bueno, esto va por las dos rutas al mismo tiempo, ¿no? Lo jurídico y lo político. En lo jurídico se había dicho que una vez que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, publicara para que el decreto en el periódico oficial, y que ya fuera legal, la universidad iba, pues, a ampararse contra la nueva ley orgánica. Parece ser que es lo que sigue en lo jurídico. Hay quienes dicen que la UAD va a ganar fácilmente ese recurso de amparo. Bueno, vamos, ese es terreno ya de los abogados. Vamos a ver de qué se va a tratar todo esto. Pero la respuesta inmediata de la universidad, de las autoridades de la UAS, pues, sí como que impactó de irse a un paro indefinido de labores, como una estrategia de presión política. Entonces, van por lo político, no sabemos cómo le va a ir por lo jurídico. Lo que sí que, por ejemplo, en Culiacán y sus alrededores, a lo mejor un paro indefinido de labores no va a tener mayor impacto, porque ahorita los padres de familia lo que menos quieren es andar arriesgando a sus hijos en la calle, en el transporte, etcétera. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo cómo se vive el entorno aquí de los enfrentamientos de la violencia. Pero en el resto de la entidad, que no hay estos riesgos a este problema, pues, no sabemos cómo se va a percibir entre los padres de familia este paro indefinido. Es decir, la moneda va a estar en el aire si los padres están de acuerdo o no. Los estudiantes, pues, cuando uno es estudiante, lo que le gusta es eso, pachanga, etcétera, y así hacen memes y todo eso. Pero por lo pronto, esta disputa por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa continúa y continuará. Vamos a ver cómo se resuelve esto jurídicamente y también qué es lo máximo que puede hacer una universidad. Eso, irse a huelga, por un lado, o irse a un paro de labores indefinido para ver si con esa presión dobla o hace ceder a las autoridades que le están diciendo ahí, hay una nueva ley orgánica, la vamos a aplicar. Pero la universidad, como campus universitario, pues debe de tener brillantísimos abogados para que defiendan su causa y ver en qué concluye todo esto. Sí, porque ahorita llamar a una elección de rector, Javier, con lo crispado que están los ánimos y con el poder de convocatoria que tiene quien maneja, opera todavía en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues sería tanto como generar un ambiente de confrontación, ¿no? Sí, y además en estos momentos convocar a una elección en un proceso interno donde una gran parte de la universidad tiene clases a distancia, ¿cómo hacer el proceso? ¿En qué tiempo lo vas a hacer? ¿Y en qué condiciones lo vas a hacer para que tenga validez en caso que lo vas a hacer? La otra pregunta es, si la universidad se niega a acatar las nuevas disposiciones que están en la nueva ley, ¿qué autoridad tiene facultades y bajo qué acciones va a obligar que las autoridades cumplan con las nuevas disposiciones? Pues, posiblemente se van en un amparo y bajo esa argumentación va a decir que mientras no se resuelvan los juicios de amparo, pues ahí se va a quedar la ley como está, pero eso todavía no sabemos qué va a suceder. Lo que sí me llama la atención es esta decisión del juez que tiene todas las facultades y la petición de la fiscalía de aplicarle nuevas medidas cautelares al encargado del despacho. Es obvio, si lo separas, puede haber otro que va a estar al frente de la institución que es del mismo grupo político. Entonces, este aún más de un año que se abrieron todos estos juicios, ya no sé ni cuántos juicios lleva el rector separado de su cargo, creo que en ocho ocasiones parece ser, no recuerdo muy bien, le han aplicado la misma medida cautelar de seguir separado del cargo. Entonces, la pregunta que se hace a la ciudadanía, ¿y cuándo van a concluir estos juicios? Primera, para demostrar si son inocentes o son responsables de todos estos delitos que le imputan, les han imputado bastante, que he pedido yo el número que tiene cada uno de ellos, no solamente el rector, sino otros funcionarios del comité de adquisiciones de la actual y anterior administración. Muchos de ellos siguen siendo funcionarios, entre ellos Robespierre Lizárraga. Y Robespierre, en el caso ahorita que le están fincando esta medida cautelar, porque yo no le veo por qué lo están separando del cargo bajo la argumentación de que para que no obstaculice la ley, bueno, pues el que llegue va a hacer la misma acción, porque son el mismo grupo político, y van a tener la misma defensa bajo la argumentación que es grimen de que no tiene facultad y la auditoría superior del Estado para hacerle revisiones a la institución educativa. Sí, sí, sí. El caso de las audiencias que han sido diferidas una y otra vez, ¿no? Porque cuando acuden a las audiencias, pues llevan alguna incapacidad por enfermedad, que vuelven y cambian los abogados defensores, y así se han llevado pateando el bote en todo este tiempo. Bueno, es que la ley lo permite. Sí, sí, la ley lo permite. Son recursos que la ley, si la ley te lo permite, bueno, pues, haces cada quien tiene su propia estrategia para defenderse, y la autoridad judicial también tiene su estrategia para tratar de evitar que esto suceda y presionar mucho más, y es el caso de esta medida cautelar. ¿Qué diría en su momento la exfiscal Sarabruna Quiñones en Milton Tuera? Pues seguir dilatando nada más los procesos, ¿no? Sí, sí, así es, pero en esta situación se van cerrando los tiempos, y ahorita lo comentaba muy bien, Francisco, o sea, y lo federal, o sea, y el juzgado federal, o sea, van a meter amparo, ¿qué es lo que sigue si la universidad quiere, este, parar este proceso, el proceso legislativo de la ley como lo que viene de la elección? Ahora, vamos a suponer que esto va transitando, va caminando, me decían del auditorio, desde los ochentas no había un paro indefinido, o sea, no se ha venido a un paro por la cuestión de las prepas de la UAS, o sea, no recuerdo yo un paro así, o sea, indefinido. Entonces, imagínate que va caminando en los procesos, y tienes que ir a elección. Ahora, bajo esa lógica, ¿cómo sería el proceso? O sea, tendrían que emitir una convocatoria ahorita en esta semana, porque se tiene que escoger a un rector bajo la lógica que se está caminando ahorita. Entonces, sobre esa convocatoria, ¿cómo va a ser la elección? ¿Va a salir la comunidad universitaria a como está ahorita toda la situación tanto en el centro de la capital como en otras ciudades? ¿Van a salir a votar? Es pregunta, ¿no? ¿Van a salir con qué ánimo va a haber este proceso? Entonces, ese es por un lado. ¿Y quién se va a quedar a cerrar esta parte hasta que en abril haya otra vez otro proceso? Entonces, ya estás hablando de dos procesos para escoger un rector que va a cerrar la gestión y el nuevo en abril-mayo. Digo, si es que no pasa la parte que dice Francisco ahorita del juzgado federal que dice y detiene esta parte de la ley, ¿no? Entonces, ahora sí que estamos ya mezclando en una parte lo jurídico, ya se está mezclando lo jurídico, pero también las estrategias políticas de cada quien y que en parte de eso dilatar un poco esta situación, pero ya se cerraron o se están cerrando los tiempos, entonces, sobre eso viene la estrategia política del paro indefinido. Del paro indefinido en lo oral. Sí, sí, como lo dices, y las clases, ¿no? Sí, y las clases que eso no se había tocado pero ya entra como una herramienta en la cual, pues, voy a citar otra vez al Pancho, el diálogo, el diálogo, pues, ¿cómo era el carlota? El diálogo, el diálogo, o sea, el diálogo ¿dónde quedó? El diálogo ¿dónde quedó? Entonces, armar todo otra vez una estrategia de diálogo, pero sobre esa, sobre esa base, ¿no? Ir ganando tiempo, pero te repito, o sea, esto se está cerrando y ya se, ya se mezcló lo político y lo jurídico, entonces, vamos a ver qué va a acontecer en, en, en esta semana, y las que vienen, ¿no? Y las que vienen, Francisco. Pues, lo mismo, voy a reiterar, ¿no? Este, vamos a ver qué resuelve la, la vía jurídica y, y qué efecto va a tener las medidas desde el punto de vista político, que, claro que, van a afectar a los estudiantes en general, es decir, entonces, porque es indefinido, bueno, pues, indefinido, no tiene fecha, etcétera, etcétera, entonces, vamos a ver cuál de las dos rutas es la que va a definir el rumbo que va a tener la UAS, pero, si mal no recuerdo, casi siempre, la toma de protesta de cada elección de rector, es a principios de junio, julio de cada cuatro años, junio, 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 entonces, por lo tanto, yo no creo que ahorita vaya a haber elecciones de esto o el otro, bueno, es que la ley lo establece, nueva ley, sí, la nueva, sí, Tereguerra acaba de hacer una declaración, en ese sentido, porque la nueva ley ya está vigente, y ya habla de cuando hay que sustituir al rector que se separado el cargo, o se separa por diversas causas, los tiempos que dice la ley, la nueva ley, bueno, entonces, este, si eso dice la nueva ley, pues vamos a ver, cómo responde la actual autoridad de la universidad, si su amparo va a proceder o no, porque si vamos a tener elección ya rector, pues se interpreta como un rector interino, así lo interpreté yo, interino de aquí, con la nueva ley, con la nueva ley, y con la ley anterior, que establece, también establecía los tiempos, que tienes que nombrar un rector sustituto, cosa que no ha hecho la universidad. No, y a lo mejor para cuando se vaya esto al litigio, ya va a estar desaparecida la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea que, este es un viacrucis tremendo, y bueno, y el golpe, ¿dónde va a dar? A los estudiantes, efectivamente. A los estudiantes. vamos a ver, vamos a ver, de qué, de qué manera, las actuales autoridades de la UASA, o quienes están al frente, pues, obtienen algún recurso jurídico, ahí sí, yo no me meto en ese berenjenal, porque yo no soy abogado, yo soy licenciado en periodismo, Matarila y Lerón, y apenas, medio le entiendo, siempre me, me he considerado, y hasta la fecha, y hasta que me vaya de este, mundo, aprendí de periodismo, la mera verdad. Entonces, lo que se impacta, es eso, es decir, no hay clases, no va a haber clases, en general, ¿no? Una cosa es que se habían estado tomando en línea, pero ya el apagar totalmente, cerrar las puertas en general, para los estudiantes, pues, estamos hablando de otra cosa, y, como decía Milton, pues, ahorita, por ejemplo, generalmente, las marchas, ¿dónde son? Son en la capital, son en Culiacán, y ahorita, pues, las condiciones, pues, la verdad, no son nada aptas, para ese tipo de, de protestas, entonces, insisto, este ya se ha convertido, en un nudo gordiano, donde, por un lado, pues, el Congreso, impulsó, una consulta, para una reforma, a la ley orgánica de la UAS, muy discutida, por cierto, muy discutida, por cierto, donde en dos días, invirtieron, según cuatro millones de pesos, y se emitieron, doscientas mil, boletas, de las cuales, nada más, se usaron, como mil trescientas, o mil quinientos, así es, efectivamente, y hablando, precisamente, de esa falta de condiciones, para llevar a cabo, marchas, protestas, actividades normales, comerciales, etcétera, etcétera, que es un cuento, de nunca acabar, permítame, compañeros, ir con Miguel Urias, porque están reportando, otro delicto, de alto impacto, en el fraccionamiento, Loma Linda Miguel, que nos tienes, buenas noches ya. Hola, que tal, muy buenas noches, pues, efectivamente, en estos momentos, nos encontramos, en lo que es, en el fraccionamiento, Loma Linda, esto en la esquina, de la avenida México, sesenta y ocho, y el boulevard, Macío, Clubier, donde hace un par de minutos, se registró un ataque, adelantos al interior, de un local, de un hospital, como dispensario, como saldo, de este tiroteo, de estos disparos, de armas de fuego, una mujer, resultó lesionada, por balas, posteriormente, fue trasladada, a un hospital, aquí en el lugar, también un hombre, uno más, resultó lesionado, por armas de fuego, y un tercer, una tercera persona, quedó, sin vida, al interior del lugar, respectivos, en lo que es, un local habilitado, como dispensario, ubicado, sobre la avenida, México, sesenta y ocho, y el boulevard, Macío, Clubier, en estos momentos, se está generando, una fuerte movilización, por parte del ejército, mexicano, y policías estatales, se están resguardando, del lugar, en espera, del personal, de la fiscalía general, del estado, para que den fe, de los hechos, y el levantamiento, del cuerpo, esta es la información. Bueno, pues al momento, muchas gracias Miguel, muy buenas noches. Pendientes, buenas noches. Y hace unos instantes, la Secretaría de Seguridad Pública, detallaba, dentro de la numeralia, de, pues las estadísticas, con el cual, pues van prácticamente, al día, pues otra, ahora sí que matanza, ¿no? Resultado, en un enfrentamiento, en la Petaca, en el municipio de Concordia, cinco personas, cinco personas sin vida, que fueron localizadas, en el lugar. Pues con esas, con esas estadísticas, Javier, pues nos vamos, comentario final. Y también, que hay en esta información, también dice que, en la Esculapa, hay versiones, de que hubo un enfrentamiento, hasta el momento, solamente han encontrado, una persona, o sea, se extiende la violencia, hacia el sur del estado. Hacia el sur del estado. Milton, pues comentario final. Bueno, esta cuestión de la UAS, pues obviamente, sigue en tribunales, pero también sigue en lo político. Y en cuanto a los temas de seguridad, digo, ahí está la realidad de WhatsApp. ¿Se acuerdan que les comentaba, que iba a cambiar el enfoque, de las fuerzas armadas? Vean hoy, lo de los helicópteros, y cómo, cómo le dieron, o sea, cómo dieron el operativo. ¿Por qué? Porque los mandos ahorita, vienen de operaciones militares, no vienen de escritorios, vienen de cuartel, pero de formación operacional. Entonces, ahí estamos viendo, que ya está cambiando, el enfoque de seguridad, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Francisco, comentario final. Lo que no cambia, en esto de la seguridad, es ese infinito vicio, que ya una vez consumado, un hecho de alto impacto, se hace en bola, casi todas las corporaciones, en el lugar. Ahí, ya ocurrió el hecho, no ocupan, concentrarse todos, lo que ocupan, es ir, tras, las pistas, de que nos hayan cometido, cualquier tipo ilícito, pero ahí están, ahí están en el mitote, hecho bola, ¿no? Y no son poquitos, son varios, son muchos siempre, entonces, ¿cuándo se va a acabar eso? No lo sabemos, pero, es una de las grandes fallas, que hay en la estrategia, policiaca, pónganse, a, trazar mejores estrategias, para, insistimos desde aquí, y disuadir. Disuadir, andan muy sensibles, ahí los agentes de la policía estatal, con los compañeros de la prensa, por cierto, ¿no? Obstruyendo ahí la, la labor informativa, ¿no? Pues, ¿qué necesidad también, ¿no? Pues, casi siempre, el hilo se revienta, por lo más delgado, y cuando algún compañero, reportero, como fue en aquella ocasión, nuestro amigo Pepis, que le pusieron un rifle de frente, pues, se defiende, y, y después, hay protestas del gremio, pues, ya ves cómo nos va. Efectivamente. Francisco, nos vamos, ¿cómo te la pasaste hoy, Día de los Panchos? Fíjate que muy bien. Muy felicitado, apapachado, ¿sí verdad? Muy felicitado, muy apapachado, todavía no termine el día, así que, Mataril y Lirón, vamos a seguirle, porque, pues, la verdad, ha sido una semana muy movida, y esperemos, que este sábado y domingo, pues, sea más o menos, de relativa. Llevadero. Llevadero, Llevadero. Muchas gracias, Pancho, buenas noches. Buenas noches, un abrazo, Omar. Muchas gracias, Javier, buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. Milton, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Y gracias a usted por el favor de su atención, yo le espero mañana muy temprano, en la emisión sabatina de Los Noticieristas. Gracias, buenas noches, hasta la próxima. y gracias. Y gracias.